en un evento que se va a realizar próximamente en la ciudad de Monterrey, Chicares. Un proyecto 360 grados es en lo que se ha convertido el Festival Internacional de Santa Lucía, realizado en Monterrey, que lo mismo trabaja para promover a jóvenes artistas locales que para llevar inspiración a las familias del Estado de Nuevo León a través de la cultura y las artes. En su octava edición presentarán a más de 1.700 talentos nacionales e internacionales que tomarán las calles de esta ciudad muy pronto. Somos muy delicados en buscar que los espectáculos que vengan de cada país, como en esta ocasión que tenemos 43 países invitados, sean muy representativos de la cultura del país que vienen, porque buscamos que las familias de Nuevo León y del noreste, que no pueden viajar lejos en el mundo, que no se pueden trasladar en avión, o en barco, que puedan ver y viajar a todo el mundo, pero desde Monterrey, que tengan la oportunidad de ver estas culturas maravillosas. Tenemos el ballet de Siberia, bueno, tenemos un sinnúmero de espectáculos maravillosos. Cerca de 600.000 asistentes acudieron a la edición 2014 de esta fiesta, que se llevará a cabo en espacios públicos como la explanada Santa Lucía, el Teatro del Centro de las Artes, el Museo Marco, y espacios donde esperan recibir a toda la comunidad regiomontana y turistas. Empezamos muy temprano en la mañana y acabamos a las 9 de la noche, para que puedan llevar hasta los niños chiquititos, y que los que no tienen con quién dejar a sus niños vayan con sus abuelitos y sus amigos y sus vecinos y todo. Pero nuestro tema este año es equidad de género e igualdad. Les pedimos a todos los artistas que o antes o después de su show, digan dos o tres palabras que le dejen grabado al público que hay que promover estos valores en el mundo. Mensaje que será dado por artistas como Kyle Eastwood y su banda de jazz, Celso Piña y la Orquesta de Baja California, y espectáculos como la Compañía Nacional de Danza de Siberia, entre otros que se podrán disfrutar sin costo. 95% de nuestros espectáculos son gratuitos. Solamente los que son en lugares cerrados, como son los museos o los teatros, que es muy poquitos porque es el 5%, esos sí nos exigen tener un ticket de entrada que vale 20, 30, 40 pesos para que puedan controlar cuánta gente entra y los lugares de los asientos en los teatros porque necesitan ellos para su control. Pero en realidad estás hablando de que es un espectáculo que si tú pagaras un boleto para ir a verlo, te costaría 1,500 pesos. Entonces estaría fuera del alcance de las mayorías. Y nuestro festival es para las mayorías, pero sobre todo para las amigas. Para que vayan preparando la visita a Monterrey, del 18 de septiembre al 4 de octubre, Liliana nos da un adelanto. Vamos a inaugurar con los dos Chelos de Croacia. Estos dos Chelistas son famosísimos. Ellos han trabajado muchos años con el Don John, le abren sus espectáculos y también estuvieron abriendo en la Olimpiada de China. Vamos a cerrar con un espectáculo que es americano que se llama Le Hombre, pero en realidad están basados en una técnica francesa de que te hacen viajar a través del mundo con sombras humanas. Invitar a toda la República Mexicana que nos visiten, que nos vean a Monterrey, Nuevo León, a nuestro estado como un destino turístico cultural. Porque aparte de ser un destino de negocios, somos un destino de cultura muy importante. Después del Distrito Federal, sin duda alguna, podríamos decir que somos la segunda ciudad que tenemos más museos en todo México. Así es que los esperamos con los brazos abiertos y allá con mucha calidez, los recibimos el 18 de septiembre al 4 de octubre. Con imágenes de Elias Mateos, informó Jessica Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos.